Hola a todos, en este mini podcast de mi tesis hablaré de los problemas de los cómics peruanos en menos de 10 minutos, separados en 3 bloques. El primer bloque es una introducción dejando en claro que es un cómic, el segundo es el problema histórico de los cómics peruanos y el tercero es sobre el problema socioeconómico de los mismos. Comencemos con el primer bloque. ¿Qué es un cómic? En palabras de Scott McCloud, en su cómic Entender el cómic, el arte invisible, el cómic es arte secuencial o en palabras más específicas es ilustraciones juxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información u obtener una respuesta estética del lector. Esta es la definición porque el cómic no tiene por qué tener palabras, un número mínimo de viñetas, un tipo de secuencia, un orden exacto de lectura, una demografía específica, cierto formato, herramienta de elaboración y o un género específico para ser considerado un cómic. De hecho, con esta definición los cómics vienen a ser la primera forma de comunicación en la humanidad, debido a que las pinturas rupestres eran ilustraciones que transmitían una historia con secuencias. Lo mismo aplica a los jeroglíficos egipcios, una epopeya de un manuscrito ilustrado o cualquier tipo de arte secuencial antiguo. Debido a esta definición no se podría encontrar algo a lo cual podríamos llamar primer cómic. Sin embargo, en 1837 el cómic Les Merci Mivixois de Reduff Doffer, perdón por mi pronunciación, pero este tipo nació en Ginebra allá en Suiza en el 1800, así que lo lamento, pero es que neta no sé hablar suizo. Es considerado el primer cómic moderno, debido a que marca las bases del cómic que conocemos hoy en día por su uso de las viñetas junto al arte secuencial. Obviamente, las fuentes que he usado para sustentar todo esto que acabo de decir son Entender el cómic, El Arte Invisible, ese cómic de Scott McLeod, que es un grande, porque eso es un grande, o sea, me he leído ese libro mínimo ocho veces, lo digo en serio. Y Les Merci Mivixois, repito, no sé hablar de cualquiera que sea el idioma que se haya hablado en Suiza, específicamente en Ginebra en los años 1830. Ok. Este, como dije antes, es considerado el primer cómic del mundo porque, bueno, junta lo que es el arte secuencial, que te van contando una historia de un hombre que está perdidamente enamorado de una mujer. Y sí, este cómic puede ser algo machista y todo lo demás y bla bla bla, todo lo que tú quieras, su epíteto negativo. Pero tomen en cuenta que es un cómic que fue escrito hace más de 100 años atrás. Así que, bueno. Este es un cómic que me lo he leído entero y esto es algo que... Esto es algo muy interesante porque hay algo llamado el principio Kiss. Quita simple, estúpido. O manténlo simple, estúpido. Que es que hay que mantener las cosas simples. Yo no entiendo cómo es que hace... Yo me pongo a leer hoy en día unos cómics escritos hace 5 años atrás y no los entiendo, se me hacen muy densos y todo el tema. Cuando, siendo este el primer cómic del mundo, que fue escrito hace más de 100 años, este es un cómic fácil de entender. Han pasado más de 100 años y te sigue causando risa. Yo me lo puedo volver a leer en este momento. En fin, es un muy buen cómic y recuerden chicos, mantengan las cosas simples. De hecho, volviendo al tema de los hechos históricos, las pinturas rupestres, también los jeroglíficos, si descifras el idioma, en sí son fáciles de entender. Sé que la barrera del idioma, sobre todo cuando hay una lengua muerta, hace que las cosas sean más complicadas. Pero simplemente hay que saber que, por ejemplo, en el caso de los jeroglíficos, hay veces en los cuales se lee en forma de zig-zag. Hay otras, como por ejemplo en Japón, que se lee al revés, de derecha a izquierda, en vez de izquierda a derecha. Así que hay que tomar bien en cuenta eso, ¿no? Vale. Segundo bloque. Ahora, si me disculpan, iré con la parte triste de la historia del cómic peruano. Iré al grano. Es escasa. Muy, muy, muy escasa. Al principio estaba pensando en hacer una lista de sucesos históricos importantes, pero cuando me detuve a investigar, la verdad es que son muy tristes y desmotivadores. Para que se hagan una idea, la historia del cómic peruano es tan escasa, con tan pocas raíces, que si yo vengo y digo, voy a hacer historia en el cómic de mi país, muy probablemente lo logre, porque es muy fácil hacer historia cuando no hay historia. A ver, originalmente estaba pensando, como dije antes, en hacer una lista de la historia del cómic peruano en la edad contemporánea, abordando algunas décadas, pero para que te hagas una idea, ¿no? Podríamos iniciar en el 1616, primera nueva crónica de buen gobierno. Es una crónica, pues, escrita por Felipe Guamán Poma de Ayala, como una carta dirigida al rey de España, en la que se escribe la situación de los indígenas en el Virreinato del Perú. Nadie está aquí para decirte que no es una buena obra. Obviamente, es una obra con mucho peso, tiene harto valor histórico. Sin embargo, cuando estuve investigando de esta obra, la verdad es que, ok, es arte secuencial. Nadie está aquí para decirte que no. Yo siento que alguien agarró esta obra y dijo, hey, esto tiene elementos del cómic. Aunque, yo no lo consideraría como tal, porque, es decir, un libro entero que tenga mucho texto y unas partes de cómic es más libro que cómic. Porque, pues, a ver, si más de la mitad es puro texto, entonces, pues, ¿qué esperas que te responda, no? Vas entendiendo donde lo que voy. Yo siento que alguien agarró esta obra y dijo, hey, esto tiene mucho peso cultural, ¿no? Vamos a ponerla como la precursora, la más importante, el punto fuerte con el que inicia el cómic peruano. Y ya. Si no me crees, ahí está el documento. Puedes verlo si gustas. Sí, es triste. Podríamos seguir, y esto me deprime más, en 1922, sí, porque saltamos de 1600 a 1922, ¿ok? Para que te hagas una idea. El comisario Ted Mikey y travesuras de Cerrucho y Volatín. Ambos cómics de Gustavo Lama y Jorge Vinatea Reynoso, respectivamente. Esto te va a deprimir, ¿ok? Son los primeros cómics en usar el lobo de voz en los diálogos influenciados por los cómics estadounidenses. Sí, carajo. Una... Una parte importante. Ya. Una parte importante del cómic peruano es la primera vez que se usaba el lobo de voz. Sí, yo sé que el... Que en Estados Unidos es importante la primera vez que se usó el lobo de voz. Sí, pero... Primero que nada, en el cómic peruano es por influencia de los estadounidenses. Y... Segundo... Ellos ya tenían más cosas para presumir. Vas entendiendo, ¿no? Van entendiendo, ¿verdad? Y así puedo estar todo el día. Porque tranquilamente yo puedo irme a la mayor fuente, que lamentablemente es Wikipedia. Porque sí, hay libros que hablan de la historia del cómic peruano. Pero aparte que están desactualizados. Son de difícil acceso. Tendrás que comprarlos. O de plano ir a la biblioteca nacional. Van entendiendo lo que voy, ¿no? Puedo ir aquí a Wikipedia a ver la edad de oro de 1947. Sí, porque de 1922 saltamos a 1947. Porque, seamos honestos, ¿ok? No pasó algo muy importante. Si intentásemos separar la historia del cómic peruano entre la edad de oro, plata y bronce. Estamos en la edad de piedra. Ok. Vamos a 1947. Con la madurez de la tira cómica de Croce, Carlos Ross Silva. La revista que arlutinará a los historiologistas del periodo será avanzada de 1953. Autores como Rubén Soria, Hermann Barta, Javier Flores... Ok, ok, ok. Primero que nada, yo nunca he notado un peso como lo tiene Fontana Rosa en Argentina. ¿Ok? ¿Vale? Eh... Estamos más bajos que ellos. Ok. Mucho más bajos que ellos. A lo que voy... Es que este texto, yo lo he visto copiado en revistas que hablan del mismo tema. No, no te estoy tocando las pelotas. En serio eso pasa. Y de aquí vamos a los años 70. En los años 70 se expande la historia alternativa e ideológica de izquierda con Juan Acevedo. Esos son los capitales de este rumbo. Nadie está aquí para decirte que Juan Acevedo eh... No es importante. Es un grande, obviamente. No de la misma forma que lo sería Scott Matlaut. Pero sí es un grande. Pero de nuevo... Tenemos a un Stan Lee, un Jack Kirby, pero no. 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 Y así puedo estar con cada década. Eh... Literalmente he visto como es que... Artículos... Artículos eh... Son... Copian partes de la Wikipedia. Para sustentarse. Y también... He llegado a ver como que aquellos libros... Y documentos que sí hablan de la historia del cómic peruano a más profundidad. A diferencia de lo que sería Wikipedia. Eh... Primero que nada... Te rellenan bastante con cosas que poco o nada tienen que ver. Y partes que se aburren. Y segundo... Notas una carencia de interés. Cuando esas cosas ni siquiera fueron pirateadas. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es posible que sí existan documentos que recopilan toda la historia? ¿Cómo es posible que yo busco en Google? Y los primeros resultados no son lo que yo estoy buscando. Por eso volvemos a lo mismo de antes. Es muy fácil venir y hacer historia. Cuando no hay historia. Ves a lo que voy, ¿no? ¡Ven a lo que voy! Y terminamos con el tercer bloque. En este bloque vamos a hablar de factores socioeconómicos. Y esto lo voy a decir rápido porque ya nos pasamos de los diez minutos. Básicamente, voy a decir los principales problemas del cómic peruano. ¿Ok? En lo que es la sociedad y en lo que es la economía. Primero, por lo que es la economía. Los cómics peruanos no se venden tanto, tanto realmente. Y si bien es cierto, hay artistas que me han dicho, ¡Sí! Yo vivo... Yo vivo del cómic. Yo soy guionista. Y me la paso recontra bien porque yo puedo trabajar de esto, ¿no? Y sí, aparte tengo otros ingresos, etc. Bla, 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 bla. Lo cual está bien. No pasa nada. ¿Cuál es el problema aquí? Que pasa algo llamado fuga de cerebros. ¿Ok? Que si tú eres un buen artista, no importa el país del que seas. Bueno, sobre todo si eres de un país tercer mundista. De un país donde la industria de ese arte del cual tú has estudiado, del cual estás trabajando, no es algo que se explote mucho. Como pasa en muchas partes de Latinoamérica, que muchos directores de cine se terminan yendo a otro país para hacer sus películas. Porque lamentablemente en su país pasa cosas como en México que básicamente hay una especie de corrupción, mafia en lo que es el cine mexicano a tal punto que constantemente andan sacando películas de mierda a tal punto que cuando sacan una película que no es una mierda como Nuevo Orden la gente no es capaz de darse cuenta. ¿Por qué? Porque ella lamentablemente está muy acostumbrada a eso, ¿no? Entonces se terminan yendo a Estados Unidos a hacer una buena película, etc. ¿No? Básicamente eso pasa aquí en Perú. Si tú eres un buen artista de cómics, si tú eres un buen dibujante, si tú eres un buen guionista, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano una empresa del extranjero te va a llamar y es como que oye, tú dibujas bien, oye, tú escribes bien. Pues ¿sabes qué? Viene Marvel y te dice, firma aquí y nos escribes una miniserie de 10 números de Daredevil, ¿no? Es un ejemplo. Vale, y tú dices, oye, qué genial, voy a tener en mi currículum que trabajé en Marvel, ¿no? Vale, no pasa nada. Entonces, vas, pim pum pam, trabajas y chévere. Todo bien, ¿no? Sí, no habría nada de qué quejarse. Si te pasó eso, bien por ti. Pero, 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 esto mayormente pasa porque no hay industria en tu propio país. En lo que es nuestro país es Perú y, como hemos dicho antes, estamos en edad de piedra. O sea, no hay algo así como una edad de oro, de plata y de bronce, ¿no? De planos que, eso es un tema que vamos a hablarlo en un rato, pero es que no hay entidad, ¿no? La fuga de cerebros, básicamente, es cuando tú eres un buen artista. Bueno, específicamente en el cómic, tú eres un buen artista. Y tarde o temprano vas a terminar trabajando en el extranjero porque en tu país, en este caso, el cómic, si bien es cierto, hay diferentes editoriales de cómics, la verdad es que no se vende tanto si lo comparamos a otros países como Estados Unidos o Japón. Y, de hecho, dentro de Latinoamérica, yo me atrevo a decir que estamos por debajo de, por ejemplo, Argentina. A eso voy. La cosa está complicada. Ahora, vamos por el... Eso ahí es un problema económico, ¿no? Otro problema económico sería que siempre noto una falta de interés por parte del Ministerio de Cultura con respecto al presupuesto para hacer cómics. Y, en parte, lo puedo entender. Como dije antes, Perú sí tiene buenos dibujantes. Perú sí tiene buenos escritores. Quizá no tiene buenos artistas especializados específicamente en el cómic. Pero los hay. Sí, hay un chico que ganó un Eisner. Pero es uno. Y que sean... Y gente que realmente sea muy buen escritor de cómics. Hay, la verdad, muy pocos. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? Puedo entender que a veces no quieran darte dinero para que hagas tu proyecto. Porque muchas veces realmente no vamos... No vas a obtener una... Ya sabes... Un premio Eisner a la primera. Lo puede entender. Y también porque la gente no se da cuenta que hacer un cómic es mucho más complicado. Porque muchas veces piensan... Ah, pero solamente un artista o un dibujante y un escritor de otras personas. No. Cuando ya es un trabajo de editorial, como por ejemplo de Marvel DC. Es escritor, dibujante, asistentes. Bueno, asistentes es más en Japón. Pero es escritor, dibujante, rotulista, colorista, letrerista. Y... Vas... Vas entendiendo, ¿no? Ya ahí son como cinco personas diferentes. Así que... Y hay como que cinco personas a quienes pagarle diferentes sueldos. A eso voy. Entonces... Vamos al siguiente punto. Que es la crisis de identidad. Eh... Perú no tiene un estilo de dibujo así característico. Bebemos mucho de lo que es el Amerimanga. ¿Qué es el Amerimanga? Que a diferencia del manga... Verán, el... 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 En Japón ya tiene su propio estilo de dibujo, ¿no? El... 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 El Amerimanga. Son estadounienses. Que... Quisieron hacer manga. Y... Tomaron partes de su estilo. Para... Hacer sus propios cómics. En Estados Unidos. Con estética de manga. Y... ¿Por qué digo que el peruano vive mucho el Amerimanga? El peruano que dibuja... Eh... Por lo general lo hace porque es fanático del anime. Y... Viene... Y sus principales referencias para dibujar es el anime. Entonces... Se llega a notar como es que cuando un artista peruano comienza a dibujar. Y sus bases... Son del anime. Y por... ¿Y por qué digo que bebe de la Amerimanga y no del manga? Porque se parece más a la Amerimanga. Y la Amerimanga se nota porque realmente no es japonés. Es un estadounidense. Es un estadounidense. Fingiendo ser japonés. Y... El... El peruano muchas veces cuando está haciendo un cómic. Eh... Dibuja de tal forma que se le puede considerar un whip. ¿Qué es un whip? Un whip es aquel... Aquella persona que se cree japonés cuando no lo es. Y el peruano... Es como... Es un peruano... Que... Fíjese... Que... Que imita a un estadounidense. Que imita a un japonés. Y es que en sí realmente no tenemos un estilo propio. Y lo mismo pasa con otros fact... Con otros factores... Como... Las paletas de colores. Las paletas de colores las... Las más repetidas son las análogas al... Al marrón. Lo cual no está mal. Pero... La razón por la que es tan análoga al marrón... Es porque... A ver... El... Por lo general... El color de los peruanos... El color de piel es el marrón. Como el mío. Eh... Y también otras cosas como... Las vasijas de barro. Cosas relacionadas a Machu Picchu. Cosas de nuestra cultura. Los ambientes en los cuales... Hemos... O sea... Los cuales... Los... Ambientes característicos de los incas. De nuestras diferentes culturas. El color predominante no es el verde. Es el marrón. ¿Por qué? Por culturas de la sierra. Y también el amarillo. Por el tema del oro. Porque... Perú es un país demasiado rico en oro. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? Pero... Aquí entra el problema. Que... Las cosas características... Solo... No se puede quedar en el... La paleta de colores. Pero realmente... No hay tanto en lo que es... Una forma de escribir historias. O sea... Lo más cercano a lo que es identidad en forma de escribir historias. Es que todo llega a ser muy criollo. Cuando la verdad es que... Aquí en Perú... Deberíamos ser un poco más como los... Como los estonienses. Que quieren contar una historia. Y vale... Vienen y llegan una historia. Llegan... Digo... Vienen y cuentan una historia. Genial. ¿Quieres contar tu propia historia? Sí, aquí está. ¡Pum! Dale. Como por ejemplo... Hace poco... Me leí un cómic llamado... Dark Ark. Que es básicamente... Eh... La arca de Noé... No era la única. También había otra arca... Con animales... De diferentes mitologías. Vampiros... Banchis... Quimeras... Etcétera. Es así. Yo vengo y te cuento una historia. Punto. Pero no... Aquí en Perú... Por esta crisis de identidad... Muchos quieren hacer cosas como que... Sí, te voy a contar una historia de superhéroes. Y todo tiene que ver con los incas. Así es como que... Ok. No es una mala idea. Pero... Uno ya nota bastante esto... Está bien que te guste la cultura de tu país. Pero... A veces uno siente que todo tiene que ser así. Y ahí viene el problema. O sea... Dando cuenta, ¿no? Ahí viene el problema. Y por eso digo que hay una crisis de identidad. Es como por ejemplo... Cuando te dicen... Crea un superhéroe. Vale, está bien. Ahí está. Pero luego te dicen... Crea un superhéroe. Peruano. Y automáticamente lo tienes que relacionar de una u otra manera con alguna cultura de nuestro país. Lo cual no está mal. Pero... Es como que... Es como si alguien viniera y te dijera... Crea un superhéroe japonés y automáticamente de una u otra manera tiene que estar relacionado con los samurai o los ninja. Y es como que... Hay más que solamente eso ahí. Tranquilamente podrías crear un superhéroe. Y nacionalidad. Japonés o nacionalidad. Inserte el país en el que nació. Punto. Y quizás... Agrégale unas cosas de la cultura de ahí. Que no necesariamente tiene por qué ser los samurai y los ninjas. Y lo mismo aplica aquí en Perú. Crea un superhéroe peruano. ¿Qué haces? Crea un superhéroe y simplemente que su color de piel sea marrón. Y ya. Nada más. Nada más. Y ponle un nombre peruano que sea común. Que se apellide Quispe. Ya. Nada más. Suficiente. Ahí tenemos, por ejemplo, personajes como... Jaime Reyes. Que es el escarabajo azul de Easy Comics. El cual. ¿Es importante su nacionalidad? No. No. Ni siquiera como personaje en Injustice. Eso es importante. Hay casos que están bien hechos que... Por ejemplo. ¿De nativos americanos? Nightwolf. De Mortal Kombat. Y no te está presumiendo cada rato que es nativo americano. Va a estar entendiendo, ¿no? Y en fin. Me extendí más de la cuenta. Pero básicamente ahí está el problema. Muchas gracias.